Y esto se debe al tercer componente de la dureza de la dirección, que es lo que los anglosajones llaman el trail, lo que llamamos el avance de la huella del neumático respecto a la posición central de la rueda. En el apartado de neumáticos vimos que el giro de la rueda hace que la huella del neumático sobre el asfalto no sea simétrica, sino que esté con una forma un poco como de huevo o de pera. Tenemos una huella más ancha en la parte delantera y más estrecha en la parte trasera, porque el propio giro de la rueda aplasta al neumático más en la parte delantera y lo levanta en la parte trasera, que tiene menos carga. Cuando nosotros giramos y empezamos a tener aceleraciones laterales bastante fuertes, empieza a deslizar la parte trasera de la huella, que es la que menos carga tiene. Cuanto más fuerte entramos en una curva, mayor es la aceleración lateral, más trozo de la huella empieza a deslizar y siempre empieza de atrás hacia adelante. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que cuando empezamos a aproximarnos al límite máximo del agarre del neumático, mucha proporción de la huella ya está deslizando y se produce una disminución de este efecto de retornabilidad de la dirección. Hablando en cristiano, el volante empieza a ablandarse. La huella del neumático tenemos menos dificultad para girar. Tú cuando vas bajando a una velocidad reducida notas una dureza del volante, pues no sé cuántos newtons para girar un grado el volante. A medida que vas entrando fuerte y empiezas a alcanzar aceleraciones laterales fuertes, pongamos 0.8, 0.9 o un G, empezarás a notar que el volante se ablanda, está más blandito que antes, no es que nada falle, simplemente es que la parte de la huella del neumático está deslizando y como desliza primero la parte trasera, tú notas una disminución en la dureza del volante. Esto, si nosotros nos acostumbramos a conocer esta dureza del volante en función de la aceleración lateral que estamos dando, llegaremos a ser capaces de adivinar con bastante exactitud dónde está el límite de agarre de nuestra carrilana, simplemente por la dureza del volante. Por eso decíamos que es importante tener un ángulo de avance bien establecido. Habitualmente ronda entre los 5 o los 8 grados, es una cantidad más o menos razonable. Si tienes un ángulo de avance cero, por ejemplo en las goitiberas secora, puede llegar a ocurrir que cuando entras muy fuerte en una curva, ese efecto desestabilizador, debido al cambio en la huella de los neumáticos, haga que el par este de autoalineamiento se llegue a volver negativo. Digamos que la dirección se vuelva loca, que si sueltas el volante no pretenda volverse a poner recto, sino que salga en cualquier dirección. Y eso lo llegas a notar en algunas curvas que entras muy fuerte que notas un cierto nerviosismo en el volante. Por eso es bueno establecer un ángulo de avance intermedio. Si tenemos un ángulo de avance demasiado elevado, como decíamos, como imagínate una chopper, el volante de serie estará muy duro. Tú imagínate que tienes, no sé, 200 newtons de dureza. Y tú, por el efecto del cambio en la huella del neumático, reduces esa dureza en, no sé, en 40 newtons. Pues pasarías de 200 newtons a 40 newtons. Le disminuirías 40 newtons, pasarías a 160 newtons. Hay una diferencia de un 20% en ese caso. Podrías llegar a notarlo. Pero si la dureza inicial del volante en vez de 200 newtons fuese 100 newtons, de 100 newtons y le quitas 40 newtons te quedan 60 newtons, la diferencia es del 40%. Es más fácil notar una diferencia del 40% en la dureza del volante que en una diferencia del 20% o del 10%. Si el volante está muy duro, es muy difícil notar este efecto y es más difícil aproximarse al agarre máximo. Cuando el volante tiene una dureza reducida, con un ángulo avance reducido, más o menos eso, de unos 5 ó 8 grados, es más fácil notar este cambio en la dureza. Y si el ángulo de avance es demasiado reducido, el problema es que este autoalineamiento se llega a volver negativo, con lo cual la dirección se vuelve un poco loca. Resumiendo, la dureza de la dirección tiene tres componentes. Uno, simplemente una fricción, que siempre es negativa, que es desalineaciones del sistema de dirección, problemas en el engrase o ese tipo de cosas que tenemos que evitar. Lo mismo que cualquier tipo de elasticidad. Segunda componente, una componente debido a la geometría. Esa se define a través del ángulo de avance y tenemos que mantener unos valores moderados. Y la tercera, lo que es el autoalineamiento de la dirección debido al cambio en la huella del neumático, esa dureza de la dirección es variable en función del agarre lateral que tengamos y es la que tenemos que aprender a sentir para tratar de aproximarnos más al agarre máximo de nuestra carrilana. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.